hola qué tal soy david ochoa con el htc one s un teléfono con android de la marca htc que si bien no es nuevo salió hace como un año acaba de llegar a méxico primero les voy a enseñar lo que tiene en la caja el teléfono lo veremos después pero como adelanto pues mírenlo es muy delgado muy bonito es un teléfono de gama media alta digamos por las prestaciones el precio si ustedes lo adquieren encontrarán la caja además del teléfono el cargador que es la parte que va a la corriente con el cable usb para la computadora o para la corriente unos audífonos que también tienen micrófono es decir es manos libres y el instructivo que es básicamente una hojita digamos que es la guía rápida eso es lo que tiene la caja de este htc one s acaba de llegar a méxico hace unas semanas está disponible con telcel y les quiero enseñar que este teléfono tiene una pantalla de 4.3 pulgadas es una pantalla amoled con resolución qhd tiene cubierta de gorila glass para evitar rayaduras por dentro un procesador de doble núcleo a 1.7 gigahertz y en el caso del software tiene android 4.0 que es ice cream sandwich también tiene una interfaz que se llama htc sense que es una de las más amigables para mi gusto en cuanto a android ahí está la pantalla pero entonces veamos el frente en donde tiene tres botones táctiles que son regresar a home y multitareas por la parte de arriba tiene la bocina y la cámara es una cámara bga a un lado tiene el conector micro usb y del otro lado tenemos los botones de volumen únicamente por la parte de arriba tenemos el botón de encendido apagado y bloqueo y el conector de audio 3.5 milímetros para los audífonos o manos libres aquí tiene un micrófono que debe ser el de cancelación de ruido y la muesca para que le conectemos el la tapita acá tenemos otra bocina y luego de bits audio este teléfono tiene compatibilidad con bits audio para mejorar el sonido y pues ya es todo es muy delgado mide 7.8 milímetros de grosor pesa solamente 120 gramos y no se le puede abrir para quitar la pila la pila está dentro es una batería de 1600 miliamperes que bien administrada les puede durar la mayor parte del día acá tenemos la ranura para el micro sim este teléfono usa tarjeta micro sim y ya no tiene desafortunadamente una ranura para tarjeta micro sd pero tiene una capacidad de 16 gigabytes con eso pues a lo mejor a muchos les les basta pero si no pues piensen los que están pensando en adquirir la cámara es de 8 megapíxeles tiene su flash como pueden ustedes ver este negro es un negro mate y esta cámara tiene un dedicado por lo cual las fotos son de buena calidad htc se ha distinguido por la cámara y el audio en el audio con bits audio y en la cámara con su chip dedicado para la para las fotografías si lo encendemos verán ustedes la pantalla de bloqueo en donde tenemos este aro con el que podemos ir directamente al sistema o si ustedes se fijaron en las aplicaciones que están aquí abajo podemos ir directamente alguna de ellas por ejemplo la cámara si arrastramos la cámara es el círculo entramos a esta cámara la cámara tiene la capacidad de grabar vídeo en alta definición 1080p puede en sus diferentes modos grabar vídeo en cámara lenta las opciones también incluyen hdr panorama retratos etcétera pero además de además de eso la cámara tiene sus propios efectos así como en instagram ya vienen incluidos algunos para que ustedes los apliquen al momento de tomar la fotografía así es como entramos directamente a la cámara o alguno o cualquiera de estas aplicaciones desde la pantalla de bloqueo una vez adentro pueden ustedes ver en la interfaz que se llama htc sense con sus propios widgets pero algo que pueden ustedes hacer es personalizarlo y cambiarlo si ustedes tienen una serie de widgets o aplicaciones para por ejemplo el trabajo pueden acomodarlas y después cuando ya no estén en el trabajo pueden cambiarlo rápidamente con lo que se llama temas en la pantalla de notificación nos vamos a los settings por ejemplo y aquí tenemos la opción de personalizar la escena que estoy usando en este momento es esta pero ustedes pueden escoger alguna otra y una vez que la acomodan se van guardando esas opciones y rápidamente pueden cambiar de una a otra manteniendo los widgets y las aplicaciones de esa escena que ustedes escogerán como les digo el htc sense que es la versión 4 en este caso les da muchas opciones tiene además de las escenas el wallpaper el estilo de para el wallpaper también para la pantalla de de bloqueo que puede ser diferente pueden ustedes escoger o no que estén en la parte de abajo las aplicaciones para que entren directamente así como las enseñe con la cámara y pueden ustedes organizar sus aplicaciones y widgets de diferentes maneras también los sonidos son personalizables Tiene la versión 4.0.3 de android es decir ice cream sandwich desafortunadamente esto no tiene todavía jelly bean como les dije tiene un procesador a 1.7 de doble núcleo tiene un gigabyte en ram 16 gb de almacenamiento y bueno aquí es el botón de multitasking para que vean ustedes la diferencia que otorga el la interfaz de htc que se llama sense aquí tengo por ejemplo varios varios grupos varios folders en donde puedo organizar mejor mis aplicaciones y los widgets de agenda contactos etcétera como pueden ver ustedes es fluido es veloz y en la parte que ya les dije de audio tiene incluido en el reproductor la opción de buscar música que no conozcan con el soundhound ya viene integrado no tienen que instalarlo ustedes cuando conectan un unos audífonos se activa la opción de beats audio y por lo general es un teléfono veloz considerando que es gama media es gama media alta la la familia de los htc one empieza con el b luego sigue el s y el de gama más alta es el x este acaba de llegar a méxico con telcel solamente lo podrán ustedes encontrar en prepago a ocho mil trescientos pesos aproximadamente el htc sense y en general la experiencia de usuario es muy buen pero desafortunadamente la versión de del android no es la más reciente por lo cual no tenemos por ejemplo el google nao que a lo mejor ustedes han visto ya funcionando en teléfonos modernos no tiene ranura para tarjeta micro sd pero como les dije después de usarlo un par de semanas es un teléfono que además de ser bonito y atractivo cumple para el precio y la gama que es las aplicaciones normales corren muy bien waze foursquare twitter whatsapp etcétera la cámara es muy buena les voy a dejar la muestra de unas fotografías que tomé con la cámara y bueno es un teléfono para red 3g hspa que tiene wifi también comparte el internet a través de wifi hotspot tiene bluetooth 4 el protocolo de lna para compartir inalámbricamente los medios los vídeos que grabaron en alta definición por ejemplo y es muy ligero pues es el htc one s un teléfono recomendable y esta fue la reseña para byte podcast gracias yo soy david ochoa byte